Ya llega el intercambio del cubo mágico y como estarán observando solamente tienes que sobrevivir 60 minutos en Free Fire y te llevas número 1 el cubo mágico también por sobrevivir 30 te llevas ticket y también por sobrevivir 15 minutos te lleva 10 toques en festejo. Pero tío Soma cuando vas a regalar el cubo mágico reclama tu cubo mágico gratis en Free Fire ya mi brother disponible del 20 de julio a las 4 de la mañana es decir mañana a las 4 ya sale este evento y termina el día 21 de julio a las 4 de la mañana no te confundas porque vas a decir el 21 lo tengo todo el día no mi gente el 21 se acaba esto a las 4 de la mañana o sea la pura madrugada ya en el día ya no puedes reclamar nada. Bueno cuáles son los trajes que va a regalar Garena pues ahorita te los muestro cuáles son los trajes del intercambio pero antes vamos a reclamar por acá un par de trajes voy a reclamar por acá este mis amigos de una vez de una vez lo voy a reclamar por acá le voy a dar a canjear y listo gente de una vez ya que estoy aquí lo voy a reclamar ok ok que bruto eso ya lo tenía. Bueno y de igual manera tendremos lo que es una actualización de canjea tu cubo como estarán observando dice aquí canjea tu cubo y tenemos una actualización de 1, 2, 3, 4 skin y una de ellas está facherita mi gente. Este intercambio estará disponible del 20 al 25 de julio cual es la skin número 1 que tenemos el paquete sangre biónica y como podrán observar mis amigos si se dan cuenta es una skin que trae un efecto una skin solo de chico y miren amigos ese efecto que tiene alrededor miren pues está conformado por un cubrebocas. El cabello también está bastante llamativo tenemos por ahí lo que es la parte superior miren amigos tenemos por acá lo que son los pantalones. Ah por cierto les cuento que regresa la colaboración llega una colaboración de Inos que mis amigos regresa a Free Fire dime en los comentarios si te parece bien. Luego tenemos por acá lo que es una skin facherita lo que es el paquete influencia del fuego como pueden observar acá mis amigos tiene un montón de fuego ahí alrededor bastante bonito miren una de las cosas que yo he visto que yo he visto que en los comentarios muchos de ustedes me han estado diciendo es de que lo mejor de esta skin es el la gorrita si me han dicho de que la gorrita se ve muy bien vean por acá tenemos el paquete vampireza infernal también que también estará llegando a partir del día de mañana esta es otra de las skin que pues muchos de ustedes me han dicho tío Soma esa skin está bastante facherita miren amigos tiene efectos como que de murciélagos algo así alrededor y pues unas medias pues está bonito está bonito luego tenemos tenemos por acá el paquete de la evolución del alba como estarán observando que es una skin que está llegando ya en la actualización del cubo mágico muchos me preguntan tío Soma será que Garena va a colocar otras skin como el azul ártico el basquetbolista otros al momento se ha buscado yo he buscado los archivos del juego y no hay nada que diga de que Garena vaya a colocar más trajes pero imagínate que Garena nos dé un premio doble y el día de mañana si lleguen más trajes a la actualización del cubo mágico yo pienso que todo mundo ahí si la quedría y ahora quiero que coloquen acá abajito en la caja de comentarios cuántos cubos mágicos tienen yo en mi caso tengo nueve cubos amigos pues como les vuelvo a repetir realmente la skin mejor cita todo esto la influencia del fuego miren amigos miren vamos a verla por partes para que ustedes le peguen un análisis breve y me digan en los comentarios qué les parece el problema de esta skin es de que algunas personas si pagaron diamantes por ella pero luego viene Garena y dice ahora lo colocamos en cubo mágico gratis entonces muchos quedaron con carita de payasito dicen algunos pues que no les parece la idea de que Garena haya hecho este tipo de cosas como les vuelvo a repetir ya que pues no tal vez no es envidia sino que tal vez es porque las personas si en su momento gastaron diamantes y ahora pues viene gratis pero bueno una gran F en el chat por esas personitas como pueden observar por ahí está lo que es el cubrebocas el cabello tenemos un maquillaje también si hacemos un pequeño análisis mis amigos de las skin pues obviamente podemos determinar que esta es la mejor skin a muchas personas les encantó lo que es la camisa incluso tiene un tatuaje tienen por acá lo que son los pantalones miren amigos los zapatos están bastante facheros también también tenemos un cubrebocas y lo mejor de todo que es la gorrita ustedes están observando aquí ya por partes la skin y me van a decir ustedes me van a calificar en la caja de comentarios me van a decir cuál de todas estas skin es la mejor obviamente las chicas se van a ir por esta pero les tengo una sorpresa por acá en este video hay una sorpresa que nadie les ha dicho y pues obviamente solamente les dicen que quizá que tal vez que venga tal vez que no hay una pequeña sorpresa ya que Garena implementó en la región de Brasil que es la región hermana de Free Fire Latam implementó también otra skin por lo cual Garena pues podría estarnos sorprendiendo regalándonos otra skin la cual es otra skin de chica miren amigos en la página oficial de Garena como estarán observando se anunció el cubo mágico y aquí en este anuncio miren ahí está Free Fire oficial podemos observar el intercambio del cubo mágico las mismas skins miren amigos 1, 2, 3 y esta sería la cuarta skin que es la skin del ángel pero Garena sorprendió a todos los brasileños enviándoles otra skin totalmente gratis por acá y se trata de una skin de chica de hecho es una skin que nunca había venido al juego es el nombre del conjunto belleza brillante como pueden observar por acá tiene unas trencitas bastante épicas lo que es la camisita está muy bonita sale algo así como que un universo ahí como que una galaxia del pecho mis amigos de la chica luego tenemos también por acá lo que son los pantalones que está bastante épico lo que son los zapatos y pues está muy bonita solamente como ustedes saben de que a mí me gusta informarles de todo recuerden que la invitación angelical solamente funciona con cuentas botsito pues obviamente que no te hayas logueado durante los últimos 15 días y tiene que jugar o sea tiene que iniciar sesión hoy tiene que jugar el día de mañana esa cuenta si no pues nunca te va a contar las misiones pero también le tenemos por acá nuevas noticias para ustedes ya que llega lo que es el token royal del 26 de julio al 15 de agosto llega lo que es una ruleta de tokens lastimosamente si mis amigos no sé si va a ser ruleta tokens o torre de tokens pero acá tenemos número 1 el emote de Inoski pues se llamaba briefing fight no sé qué la cosa de que era como el respiro de la pelea o algo así tenemos el paquete Inoski también que estará llegando por acá Free Fire lamentablemente si llega a través de una ruleta de tokens pues es una gran F en el chat por todos nosotros ya que pues obviamente este evento es muy gastador de diamantes como pueden observar por acá tenemos lo que son los dos paquetes tanto el de Inoski como el emote pues ya estos son paquetes amigos que como estarán observando ya habían venido hace algún tiempo es una colaboración de Demon Slayer para ser específico se trata de una máscara como de un cerdito tenemos un pecho bastante épico es un pectoral muy épico que muchísimas personas quieren obtener vean por acá mis amigos tenemos la cabeza de Inoski muchas personas les interesa obtener todo esto ya que son colaboraciones exclusivas dicen pero ahora pues ven que regresa entonces pues no es tan exclusivo tenemos por acá lo que son los pantalones también y tenemos el emote son dos cosas muy buscables por la comunidad y seguramente a todos a muchísimos de los que ven mis videos les interesará poder obtenerlo así de que si quieren un video pues gastándole diamantes al evento para ver si realmente es esta fashion o no yo se los puedo estar realizando dígamelo en la caja de los comentarios y lo vamos a estar realizando si te gustó el video deja tu hermoso like nos estaríamos viendo en una próxima ocasión comenta la palabra Inoski y yo te salgo un saludo en el próximo video adiósito bye se cuidan